Estamos en Espacio Ciudadano, donde los derechos de los trabajadores y de los ciudadanos se hacen valer. Hemos escuchado esta situación verdaderamente ventajosa por parte de algunos empresarios y, permítanme decirlo, la colusión de algunos funcionarios públicos. El gobernador Gavino Cue Montagudo hace apenas unos días declaraba de la necesidad de la transparencia y se reconocía el gobierno del estado de Oaxaca que estaba trabajando ampliamente en este principio. Cuando fuimos a buscar a los funcionarios, todos cerraron la boca, dijeron a algunos de que esta era una canallada por parte de los empresarios, pero a final de cuentas parece ser que alguien les llamó y decidieron callar. Han ido también estos empleados que han sido engañados con el recurso de la beca que tenían que haberles entregado a diferentes medios de comunicación. También ahí se cerró el espacio porque resulta que son clientes asiduos de estas empresas que están llevando a cabo estos cometidos. Así que en MVM Televisión te invitamos a que continúes dándonos declaraciones, tu opinión, al 205-6300 y también a través de arroba MVM Televisión, arroba Tocruzca, o también puedes hacerlo en el mensaje de texto 951-127-4409. Lo que continúa es un audio tomado justo a uno de los empresarios que reúne a estos trabajadores y que en una forma muy particular les hace saber que ese dinero les corresponde a los empresarios bajo una relación directa con algunos funcionarios del gobierno federal y estatal que estaban entregando estos recursos. Dicen que algunas ocasiones esta situación se torna un tanto complicada porque hay funcionarios corruptos y que hay también condiciones en que tienen que favorecer al crecimiento de las empresas en nuestra entidad oaxaqueña, aunque muchas veces se olvide. Esto lo dejamos a tu mejor opinión, lo tenemos certificado y lo tenemos también documentado lo suficiente para que todo aquel que quiera venir, incluyendo a estos empresarios que nos negaron el acceso a una declaración. Bueno, pues este espacio ciudadano es para que nos vengan a aclarar o por lo menos que vengan a resolver este gran problema que están generando en una gran cantidad de familias de personas que viven con un salario mínimo y que básicamente tienen en sus manos estos recursos a través de propinas a algunas regalías que reciben por el servicio que prestan en el primer cuadro de la ciudad. Importante que te pongas en contacto con nosotros, 205-6300. Si te encuentras en estos casos, no olvides ponte en contacto con nosotros para que podamos canalizarte y te puedan buscar un trabajo de mejores condiciones. Vamos a escuchar la voz de este empresario que en un momento más te damos a conocer su nombre. Si recibieron su tarjetita de débit iban a ser los agraciados, pero ojo, eh, iban a ser descontados vía nómina porque este apoyo, vuelvo a repetir, era para la empresa. ¿Ustedes realmente creen que el gobierno simplemente los ve y dice, ay, voy a ayudar a estas gentes y les voy a dar, les voy a dar el equivalente a tres, a cuatro nóminas, cuatro gentes? ¿De verdad piensan eso? ¿Alguno de ustedes lo pensó? Yo estoy de acuerdo que apoyaron a los boleros, pero ojo, los boleros son empresa ellos. Los señores no tienen ni nómina, ni no tienen ni seguro social, y no tienen tampoco el forave. Ahí sí viven de lo que volea, de cada dinero. Y me parece correcto y justo. Pero ustedes no, señores. Ustedes recibieron su nómina cada quincena, a pesar de los problemas. Y no creo que a muchos nos vean hablando de eso, ¿eh? Simplemente ya están localizadas las personas que son, en mi opinión, nocivas para la empresa. Que lo único que hicieron es echarle mierda a las empresas donde trabajan y de ahí joven. Fíjense, estas personas, viviendo una persona nefasta que salió muy mal de esa empresa y que obviamente está resentida y mandó los temas estos sociales. ¿Qué sucede? Que estas gentes, los cuantos que ya los tengo localizados, le echaron mierda a los restaurantes de los cuales ustedes comen. Fíjense qué bonito. Eso es como el que se ve de puñaladas a sí mismo. Entonces imagínense la imagen que se ha dado a la gente de este pueblo. Cuidado, la empresa no es la cabrona. Los cabrones están ahí enfrente, ahí, y en el Palacio de Gobierno. Ahí están los cabrones, no en la empresa. Ahí están, porque no han sabido arreglar ese asunto. Entonces vuelvo a lo único. Esas personas que son nefastas para evitar que se que sean localizadas, esas personas creyeron que iban a hacer algo y que iba a regresar algún dinero. Es más, una persona que no trabaja aquí, trabajó acá, dijo que ya había recibido dinero cuando hasta ayer, ayer, me entregaron en el Terranoval. Yo os voy a decir una cosa. Esas personas que hacen daño y que le echaron mierda a donde ustedes comen, ya sé que esas personas no están dentro de los valores y la misión de la empresa. Los valores de esa empresa, y alguna vez lo leyeron, dentro de los valores estoy hablando de lealtad. Y la lealtad implica que donde uno come y recibe los privilegios, hay que ser leales. Estamos hablando de honestidad. Yo no necesito gente que no sea honesta. Y ha habido casos que a veces se llevaron sobre. Esas gentes y valores de nuevo ingreso no tienen cabida en esta empresa. Esta empresa tiene valores, entre ellos lealtad, honestidad, responsabilidad, compañerismo. Esos valores están en esta empresa. Y aunque no, nunca, nunca se les ha detenido a trabajar aquí. Las puertas son, si hay algún lugar que tiene puertas acá, los puertas, no las empresas. Yo no digo que se pague bien o mal, pero se paga. Y recuerden que reciben algunos, apoyo de transporte, reciben un alimento, reciben una nómina, reciben seguro social e infurabilidad. Y no sean preocupados de cómo carajos la empresa consigue el dinero. Es responsabilidad de los cabrones. No, la empresa no es el enemigo. Cuidado, son los cabrones. Los cabrones están en otro lado. Y en esas personas, nocivas para la empresa, que han tratado de hacerle daño a la empresa. A mí en lo particular me vale. Era la primera vez que pasa esto. O primera vez que me amenazan. Los míos del magisterio, los de... No, el problema es conmigo. El problema es la empresa. Mi responsabilidad es que ninguno le puede echar mierda a la empresa. Porque aquí no. Y esa sí es mi responsabilidad. Y esas personas nocivas no tienen cabida a mí. Están identificadas. Yo no veo las redes sociales, pero hay gente que sí la ve en esa empresa. Y se ve lo que está pasando. Entonces, a los que no son esas personas, no se dejen influenciar. De verdad, pensaron que el gobierno les iba a dar a ustedes. ¿Por qué les iba a dar? ¿Ustedes creen que el gobierno se preocupa que las empresas quiebre? ¿Por favor? ¿Cuánto le ha preocupado el gobierno de una empresa? ¿Cuánto? El gobierno se preocupó porque eso iba a salir a nivel nacional. Y eso sí les preocupa. Que los ventanen en la televisión. Eso sí se preocupa. Entonces, este apoyo era para la empresa. Ustedes no fueron a hacer ninguna gestión. Ninguno de ustedes, o que levante la mano, que fue a la Secretaría de Trabajo a pedir la venta. ¿Quién fue el que hizo esa gestión? Bueno, aquí se trajeron los papeles y no creí que iba a funcionar. El gobierno ahí que lo juro. Y desgraciadamente es la primera vez en 40 años que se recibe un dinero. Y además va a ser de regreso para ustedes, porque ese dinero va a ser de la Guinaldo. ¿Y saben por qué? Porque no tiene dinero la empresa para la Guinaldo. La Guinaldo no lo tiene. Sigue endeudándose para que ustedes el día 15 reciban su nómina. Y ya les digo, si no les gusta la nómina, busquen el otro lado donde les paguen mejor y tengan mejores condiciones de trabajo. Y los traten bien, porque aquí los tratan muy mal. Entonces, si tienen alguna duda, me la dicen. Esto era para que estuvieran informados. Y estas sirenas, estos pajaritos, no los dejen. Aquí no es de derecho. El derecho de ustedes es recibir el pago de su nómina. Ese es su derecho. Nada de que regalse. ¿De dónde? ¿Quién le va a dar regalos? ¿Quién regala a quién? A mí me digan ustedes, ¿quién regala a qué? ¿O por qué? Entonces, llegaron a manejar ese concepto. No, ¿cómo? ¿Les más llevó a alguien? A mí me explicaba, te digo, ah, pues yo recibo esos 1.500, pero no me van a callar. No, si no se hacen de que se caen. ¿Por qué carajo no hablaron en el momento que se dijo? ¿Por qué no hablan ahorita? ¿Por qué no hablan y dicen, yo no estoy de acuerdo? La oficina siempre ha estado abierta para aquella persona que no esté de acuerdo en algo. Pero lo que no puedo permitir es que lo hagan a escondidas. Que le echen mierda a los restaurantes a escondidas. Esa persona, esas personas, yo por qué no sé mucho, estamos hablando de 200 y tantas personas, estamos hablando de 10, 12 totalizados. Las personas no pueden seguir aquí, es como un cáncer. Y no es represalia. Es que lo único que hacen es un daño a la empresa. El único que ha hecho es dar ese empleo. Señoras, ¿tienen alguna duda o alguna pregunta o quedó claro el tema? Lo único que les pido, ojo a quien escucha. Y la persona que habló a la radio, que habló al periódico, echándole mierda a los restaurantes, se echó mierda a sí mismo. Porque ustedes viven de esto. Ustedes fíjense en la imagen, esos personajes, ¿qué imagen le dieron a los restaurantes? Le embarcaron el dinero que le pertenecía a los restaurantes. Pero ¿por qué les va a pertenecer? Díganme, ¿por qué? ¿Qué gestión hicieron ustedes para recibir ese dinero? Y ese dinero a la empresa, que a lo mejor es la única, les regresó una parte, como iba a ser si recibían por tarjeta. Y aún así, hay que echarle mierda a la empresa. Eso no lo permito. Que quede claro. Y lo digo nada más para el que se ponga el sombrero. Que ya saben quiénes son. ¿Ok? No se juega con el prestigio de donde se trabaja. No se fijaron en el daño que estaban haciendo. ¿Sí? Esta empresa nunca ha hecho nada en contra de ustedes. Igual voy a repetir. Si no están de acuerdo... ¿Y a ti? No. ¿No tienes ninguna queja? ¿Lo sabía? ¿O tú ni a Jótea para hacer el pie de Barcelona? Victoria. ¿Eh? Victoria. ¿Victoria? ¿Tú también no tienes ninguna queja? La segunda. ¿No? Con los periódicos y eso tampoco, con los de Veloz. Ah, no tienes ninguna queja. Ah, caray, entonces estoy mal informado. Ni tú, ni ya vi ninguna queja. Eso no se nos crea. Bueno, eso es todo, señores. Este... Nada más que quede claro que le sirva de una experiencia. Desde el 2006 estamos cargando con pérdidas. Esa red tiene el número rojo. Por favor, ponte en contacto con nosotros al 205-6300 y danos tu queja y tu comentario. Vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Muchas gracias. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!